buenos días muchachas yo quería decirle a ustedes saludo para todas y todos siempre que me hago el tubo y se me sube los pelos aquí arriba pero nada te quería decir primeramente buenos días que dios te bendiga a ti y a todos los tuyos a quien quiera que me ve de donde me vea si de tarde si de noche buenos días buenas tardes buenas buen provecho no olvides de aquí de suscribirte de darle like y de comentar también de compartir con todo el mundo no te olvides te quería decir que tiraron una ley que todo el mundo tiene que tener la mascarina también en lugares públicos que esté muy afolado de gente que tenga muchas personas no o sea tú no puedes caminando así como lo hacía una vez caminar así sin mascarina yo estoy aquí sentada ahora mismo estoy aquí sentada en uno de los de la placita que tiene un monumento del tiene una estatua del que protegió que protegió las prensa que está dando pan a mí yo ando con el niño porque la chiquita y la grande están para ya para la escuela hace rato aquí son como qué hora es déjame ver yo lo voy a decir la hora que quiso la día y 45 de siendo un poco de compra y cosas merienda y esas cosas para la escuela para las niñas yendo sola con el niño por la ciudad y quería decirle eso a ver si yo puedo recitarlo un poco así para que ustedes vean en el estado que estoy ahora se va a presentar un besito bye bye que yo te bendiga recuérdate que yo te multiplica todo lo que tú me desees suscríbete mire esto esto es la estatua no puedo hablar en mucho de esto porque lo sé yo quiero enseñarles todo el mundo tiene 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Y suscríbete. comparte. Gracias. Gracias. y activa la campanita. Bye. 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 Bye.